Están Mirna Guerra, presidente del desfile de la hispanidad. Aquí están mis invitados, especialmente con la mariscal, la señorita Paulina Vega. Y a mi izquierda tengo a Fátima Pasek, que no sé si lo pronuncio bien, la embajadora de la juventud, y a Miriam Soberón, que es la embajadora de la cultura y la madrina internacional. Tenemos aquí a la diputada por Honduras, Yolani Hernández. Le voy a pasar el micrófono para nuestra mariscal. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina, estamos aquí disfrutando al 100% este desfile en la plena ciudad de Nueva York. Les mando un abrazo y espero que se unan y salgan a las calles a apoyar.